La Unidad de Protección Civil Municipal ha iniciado acciones para determinar las distintas áreas en las que será dividido el tradicional Paseo de Reyes, que se instalará a partir del 4 de enero, así lo informó el titular Jorge José Sáenz de Mera. Agregó que, como en otras ocasiones, se separará el área de comida del de puestos de juguetes para mayor comodidad de quienes acudan, pero también a manera de prevención de accidentes. Sí, ya el día 4 por la tarde se empezarán a instalar los puestos de Día de Reyes, ya estamos trabajando en ello, hemos separado el área caliente, es decir, el área de las comidas, del área que van a tener los productos en venta para poder resguardar estas dos áreas. Como saben, en el área caliente tenemos los tanques de gas, tenemos instalaciones que vamos a estar revisando. Otro aspecto que será inspeccionado por el personal de Protección Civil Municipal será el consumo de energía eléctrica en cada establecimiento. Ese trabajo se estará llevando a cabo durante los días que dura el paseo sobre la avenida 16 de septiembre del centro de la ciudad, monitoreando que no se rebasen los límites permitidos del consumo de kilowatts. En el tema de los comerciantes se va a estar revisando la cantidad de kilowatts que están utilizando para evitar el recalentamiento de los cables de energía eléctrica. Con imágenes de Jorge Martínez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.